El día de hoy te enseñaré a elaborar estos deliciosos y muy creativos pasteles en vaso de osito y pollito, ideales para aprender y emprender un negocio. No te despegues ni un segundo que aquí te enseño. Comenzaremos haciendo el pan. Para ello, en un tazón agregaremos 40 gramos de mantequilla, 30 gramos de leche, 2 gramos de sal y llevaremos a fundir en el microondas en lapsos de 30 segundos. Mientras tanto, en un tazón de batidora agregaremos 3 claras de huevo. Seguido, agregaremos 90 gramos de azúcar blanca en dos partes. Primero una mitad y después la siguiente. Una vez listo, agregaremos 3 yemas de huevo y mezclaremos en forma envolvente. Ahora con ayuda de un colador, agregaremos 100 gramos de harina, 2 gramos de polvo para hornear, 10 gramos de cocoa y cerniremos perfectamente. Una vez listo, mezclaremos en forma envolvente para comenzar a integrar. Tomaremos una pequeña porción y la mezclaremos con la mantequilla y leche fundida para seguido incorporar a la mezcla anterior y seguir mezclando en forma envolvente. Para hacer un pastel de vainilla, repetiremos el mismo paso anterior, pero solo bastará quitar la cocoa y sustituirla por 10 gramos de harina. Ahora en un molde redondo de 16 centímetros con papel encerado, pasearemos la mezcla y la llevaremos a hornear a 170 grados centígrados por 25 minutos. Mientras tanto, prepararemos un almíbar. Para ello, en un tazón agregaremos 60 gramos de azúcar, 60 gramos de agua tibia y mezclaremos para que se disuelva y reservamos. Para hacer un ganache de chocolate, agregaremos en un tazón 80 gramos de crema para batir, 100 gramos de chocolate semi amargo y llevaremos a fundir en el microondas en lapsos de 30 en 30 segundos hasta tener una mezcla uniforme. Una vez listos los panes, desmoldaremos y cortaremos en 3 rebanadas de 1 centímetro de grosor. Seguido, haremos cortes a lo largo y a lo ancho para tener cubos pequeños de pan. Esto lo haremos con el pan de chocolate y con el pan de vainilla y reservamos. Para el armado, ocuparemos unos vasitos de plástico pequeños. Desharemos un poco de los trozos de pan y agregaremos un poco del jarabe de azúcar. Agregaremos un poco de crema batida al igual que un poco de crema pastelera y repetiremos el nivel de pan desboronando al igual que hidratando con el almíbar. Agregaremos suficiente crema batida para cubrir y con ayuda de una base giratoria y una espátula, alisaremos y formaremos una pequeña cúpula con la crema batida. Esto lo haremos con el pan de vainilla. Y para el pan de chocolate, solamente cambiaremos la crema batida de chocolate y agregaremos el ganache de chocolate. Ahora con el pan sobrante, lo pasaremos por un colador para obtener polvo muy fino y esto nos ayudará a la decoración. Tomaremos los vasitos de crema batida y de poco en poco cubriremos con el polvo en toda la superficie, tanto con el pan de vainilla y el pan de chocolate. Para decorar, con un poco de fondant haremos los detalles finales. Al pollito le colocaremos su pico, sus plumas, sus ojos y unas chapas. Al osito le colocaremos su boca, sus ojos y para finalizar, sus orejitas. Y listo, de esta forma tenemos unos bonitos y muy creativos pasteles en vaso de pollito y osito, ideales para emprender un negocio. Anímate a realizar esta deliciosa receta, estamos seguros que te encantará. Y recuerda que puedes encontrar estos productos y muchos más en cualquiera de nuestras sucursales de Casa Santos Lugo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!